¿Qué tal? Soy Gerardo, partender del restaurante Punta Arena y os vamos a enseñar cómo servir de forma correcta o cómo sugerimos servir un cóctel de los que tenemos aquí en el restaurante. Con este es el formato que vais a recibir y vamos a hacerlo con estos ingredientes. Vamos a necesitar una cuchara, un poquito de limón, lima o limón, lo que sea, simplemente necesitamos para hacer la cruza que pegue, un plato para luego incorporar la sal, un vaso, el que ustedes tengan, el que quieran y unas tijeras. También, lo importante, el hielo. Yo aquí voy a ocupar un hielo pequeño porque lo tenemos aquí, pero si ustedes, el que sea, la idea simplemente es que enfríe. Vamos a hacerlo, los pasos a seguir sería, una vez recibido el paquete, abrir la parte de arriba la sal y la decoración. Vamos a dejar aquí un momento. Bueno, os hablo un poco de esto, aquí son los tres cócteles que tenemos, la margarita de jamaica, la margarita clásica y la mezcaliña. Aparte aguas de sabor y también sangrita, por si queréis. Pero luego de eso tendremos otro vídeo, ¿vale? Entonces, seguimos con el cóctel. Simplemente vamos a abrir esto y volcar la sal. Vamos a poner en el vaso un poquito de limón, de lima, lo que tengamos, un poquito de azúcar, incluso líquida o lo que sea, para simplemente que pegue. Una vez que ya tenemos la crusta hecha, podemos ponerlo un poco más para que sea más rico. Tenemos la crusta. Siguiente paso, vamos a poner un poco de hielo. Y ya, ahora sí, vamos a abrir el cóctel. Una sugerencia sería tenerlo guardado en frío para que esté más rico. También, por procesos, tal vez se puede desintegrar un poco los ingredientes. Entonces sería recomendable moverlo un poco, agitarlo antes de servir, para volver a que se unan todos los ingredientes, ¿no? Y ya el siguiente paso, abrimos. Este es un paso difícil porque... Ahí lo tenemos. Siguiente paso, vamos a remover para que se unten otro de los ingredientes y también que nos sirva para refrescar. La cuchara que vamos a necesitar va a ser un poco más grande que el vaso, ¿vale? Y ya cuando queremos que estemos bien de temperatura, ya lo sacamos. Y, tal vez, sugerencias, no sé, poner un poco más de hielo. Y ya, por último, decorar y disfrutar. Y aquí tenéis la margarita. ¿Cómo la serviríamos aquí? ¡Que disfruten!